Ya, entonces, vamos a resumir. El plan de capacitación, de acuerdo a la estructura de la rúbrica, contiene estos cinco puntos y cada uno vale, o sea, cinco ítems y cada uno vale seis puntos. Objetivo, responsable, determinar necesidades, tipo de capacitación y evaluación del plan. En el objetivo, ¿qué se va a evaluar? Que tenga el buen uso del verbo en el objetivo y el producto del verbo que sea, obviamente, coherente al caso. El responsable, generalmente, es una jefatura asociada a recursos humanos, así es que esto va a depender solamente del tamaño de la empresa. La detección de necesidades puede ser una lista y tiene que ser coherente. En este caso, en este ejercicio, tiene que ver con adquisición de nueva maquinaria, con realización o cambios en los procesos, encuestas de satisfacción de clientes internos o externos, encuestas de salida, aumento en la demanda del servicio o de productos, cambios en los procesos en general y accidentes laborales, que agregó el compañero y me parece muy buena idea. En los tipos de capacitación, yo no voy a salpicar el tipo de capacitación, sino que voy a decir, ok, en esta empresa nosotros otorgamos capacitación de inducción y ahí escribimos para quién, para los trabajadores recién incorporados. Acá yo puedo agregar información adicional que diga, por ejemplo, que es para trabajadores que recién se incorporan y se les capacita sobre la empresa, sobre su quehacer y además sobre seguridad, por ejemplo. Después, acá también en esta empresa hacemos capacitaciones específicas sobre seguridad para todo el recurso humano, además capacitaciones de actualización sobre los nuevos procesos y maquinarias y también capacitaciones, por ejemplo, de desarrollo, que es cuando tú mandas a un trabajador particular que va a cumplir un cierto cargo a aprender sobre algo específico. Aquí colocamos para trabajador que requiera cursos de formación aplicables a los nuevos procesos en materias de trabajo en equipo, satisfacción del cliente y maquinaria. Y aquí inmediatamente contextualicé lo que el caso me pedía. Esto tiene que estar presente, no puede ser genérico el plan de capacitación, tiene que estar detallado para el caso que se les asignó. Y finalmente la evaluación del plan, yo puse aquí los indicadores, pero usted lo tiene que redactar como texto, es decir, tiene que señalar, por ejemplo, que los indicadores son los siguientes, donde las encuestas de satisfacción van a determinar a través de esa misma satisfacción si el plan hay que hacerle algún tipo de cambio o algún tipo de corrección. La ocurrencia de accidentes, que también fue idea acá de la sala, es decir, si ocurren accidentes es porque entonces estamos fallando en la capacitación por seguridad. La productividad, porque nosotros obviamente estamos teniendo un aumento de actividad y esta productividad bajo el indicador que se mide puede también ser una buena señal de que este plan está bien diseñado o lo contrario, que a lo mejor le falta. Y finalmente los reclamos, porque si tengo reclamos de los clientes, eso es una forma de gestionar la mejora al interior de este plan de capacitación. Y finalmente, acá los compañeros eligieron, esos compañeros eligieron el programa de capacitación en seguridad. Usted puede elegir el que usted quiera que haya propuesto en los tipos de capacitación del plan. De ahí usted saca uno y establece este programa de capacitación de seguridad que viene con el objetivo, que vale tres puntos, y los puntos son por el uso del verbo, el producto del verbo que esté contextualizado con el caso que se les asignó, el responsable de este programa de capacitación, la audiencia, y tiene que especificar en este caso para cada capacitación cuál es el tamaño del grupo al que se va a capacitar, porque de eso van a depender los recursos que nosotros vamos a usar. Acá le pusimos en grupos de 15 personas, pero que se iba a capacitar a todo el personal de la empresa. Además, la descripción general debe decir, por ejemplo, si es de carácter obligatorio o es voluntario. Acuérdense que este ítem tiene nueve puntos, si es obligatorio o es voluntario. También, de nuevo, a quién va dirigido, quién imparte esta capacitación, quién está a cargo de impartirla, es decir, de a dónde viene la charla, el orador, etc. Cuánto es la duración de esta capacitación, cuáles son los temas generales que se van a revisar en la capacitación. Eso es básicamente la descripción. En los recursos necesarios es qué es lo que hace falta para que se lleve a cabo y se ejecute. Por ejemplo, una sala de reuniones que tenga silla, mesa, electricidad, recursos técnicos que tienen que ver con proyector, computador, y los otros recursos que son insumos, que pueden ser materiales impresos de apoyo para la capacitación y algunos alimentos para el coffee break. Los contenidos son el título de los temas puntuales, que son parte de esta capacitación, como los protocolos, uso, maquinaria, etc. Ahí depende del tipo de capacitación, como ustedes lo van a gestionar. Y finalmente el cronograma, que lo que busca es ser coherente con el tiempo que pusimos en la descripción general, que aquí lo hicimos aproximadamente de cuatro horas. Y esa es la prueba. Adiós.